Bienvenido a su programa, a su espacio Pastores con Olor a Ovejas. Hoy un programa muy, pero muy interesante para todos ustedes. Vamos a meditar del Evangelio de esta semana. Pero vamos a hablar también del lema y el valor del mes, sobre todo la honestidad, conciencia de misión. Y también ese lema, vayan por todo el mundo a proclamar la buena nueva del reino de Dios. Vamos a hablar en este mes de octubre, sobre todo de la misión de la iglesia, sabiendo que la iglesia ha nacido para la misión. Quédese con nosotros en este su programa, su espacio Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía en este espacio. Pastores con Olor a Ovejas, como de costumbre, aquí estamos para servirle. Pastores con Olor a Ovejas surge con ese objetivo de que nuestros pastores estén cerca de la Grey, y la Grey y el pueblo de Dios cerca de sus pastores. Y eso es lo más importante. Hoy tenemos la alegría de estar acompañado aquí de Monseñor José Amable Durán Tineo. Monseñor, gusto tenerle aquí nuevamente. Padre Kennedy, es siempre una alegría estar aquí, reverendo Diácono. El Diácono Martínez también. Es mi primer programa con el Diácono Martínez aquí. Ah, eso sí. Estoy contento de tenerle aquí. El Diácono Martínez siempre está atento y sobre todo listo para participar de nuestro programa. De verdad que sí. Monseñor, ¿cómo va? ¿Mucho trabajo? Bueno, usted sabe que siempre hay, la misión es grande, la misión siempre es abundante porque la vida continúa, el espíritu nunca está ocioso, como decía Monseñor Flores. Y la iglesia sigue su misión, sigue hacia adelante, la tarea pastoral, también en todo lo que es el dinamismo del cambio también de las parroquias, hay muchos sacerdotes que están asumiendo nuevas parroquias. Eso estoy mirando, Monseñor, muchos cambios. Ay, qué bueno, porque los cambios hacen bien a la iglesia también, todos esos cambios. Los cambios hacen bien, así es. Ya, y también a toda nuestra iglesia, nuevo entusiasmo, nuevos parroquias, de verdad que sí. Hay alguna gente que se queja siempre cuando le cambian los parroquias, pero eso es parte de la dinámica. Es parte, es parte, porque es que se encariñan con los parroquias. Sí. Y entonces, naturalmente, pues, van a pedir que lo dejen un tiempito más, pero en la iglesia siempre estamos de paz. No hay nadie que sea eterno en ningún lugar, sino que hacemos, cumplimos con nuestra misión y seguimos dando lo que tenemos. Y eso es lo más importante. Pues, como de costumbre, vamos a iniciar proclamando ese evangelio de la semana, para así meditarlo y reflexionar un poco sobre el adelante, diácono. Sí, el evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 21. En aquel tiempo, dio Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué le parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él le contestó, no quiero. Pero después, recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy, señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, le aseguro que los publicanos y las prostitutas le llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no recapacitaron ni creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio hoy nos trae un tema recurrente en la palabra de Dios. El tema de los dos hermanos. Siempre hay como esa contraposición entre uno y otro. Recordemos la historia de Caín y de Abel. Luego también la historia de Isaac e Ismael, los hijos de Abraham. La historia de Jacob y Esaú. Y en el Evangelio, pues, es constante también este tema de los dos hermanos. El hijo pródigo y el hermano mayor. Los hermanos que se pelean por la herencia. Y ahora estos dos también. A los cuales el Señor se les acerca. Y se les acerca para invitarles a evangelizar a cada uno. Y queda claro en la conclusión lo que es el mensaje central de este Evangelio. Jesús nos llama a todos. Y termina diciendo que las prostitutas y muchas veces los gentiles, como en quien se le llama, a veces nos llevan a la delantera. ¿Y por qué nos llevan a la delantera? Porque aunque van diciendo constantemente yo no quiero, yo no participo de la iglesia, no quiero entrar en la iglesia, no me quiero bautizar o lo que sea. Pero cuando se convierten de corazón, entonces podríamos decir, son como al estilo San Pablo. Es de verdad, es de corazón, no es a media. Sino que se entregan totalmente a la misión, se entregan a la obra evangelizadora. Pero por otra parte también está el tema aquí de la obediencia. La obediencia que es fundamental en la iglesia. El primero dijo que no iba, pero recapacitó y al final fue. Eso nos pasa a nosotros también como sacerdotes. A veces uno puede decir, puede poner alguna objeción, algún pero, pero termina recapacitando y diciendo, si yo agacho la cabeza, yo voy. Es una cosa bonita, una cosa buena. Seguro, señoras, y perdón que le interrumpa, que estamos interesantes, sonales, pero usted como encargado del clero y de las misiones, todos los diácolos, todos los sacerdotes, usted sabe que el Arquidiocese Santo Domingo es grande. Entonces, me imagino que usted se ve con todas esas situaciones, de gente hasta dispuesta que después, o lo contrario, gente que no quiere ir, pero después se anima y va y hace un tremendo trabajo. Me imagino, no sé. No, por supuesto, eso es así, es la realidad. El Evangelio siempre nos habla de la realidad. Correcto. Entonces, es normal que se ponga algún pero, que se diga, mire, piensa en esta situación o lo que sea. A veces tienen razón, otras veces no tienen razón porque son simples apegos personales, ¿verdad? Y terminan recapacitando. Y uno quizás le dice, pues mira, mira esto, mira aquello, mira lo otro. Y entonces, después de un tiempito, es que se necesita como asimilar ese proceso para entonces luego decir que sí. Es algo normal. Y que a nosotros realmente como diáconos nos han enseñado de que nosotros somos como militares. Sí, señor. No, señor. Si van, sí, señor. Pero esa es la vida de nosotros y donde quiera que vayamos es llevar el mensaje. A eso nosotros realmente fuimos ordenados para el servicio. Y también, otra aplicación que tiene este Evangelio es que alguna gente que quizás no va a la iglesia, no va a la iglesia, no le llama a ir el domingo a la Eucaristía ni nada de eso, pero entonces tienen una generosidad y una acogida y una honestidad y unos principios que en ese sentido también constantemente a veces nos llevan a la delantera, los que estamos dentro también. Es otra aplicación que tiene el Evangelio. Y Dios lo que mira es el corazón, es la realidad profunda que hay en cada persona que, podríamos decir, vive en esa coherencia de vida. Con mucha regularidad, señor, nosotros vemos, por ejemplo, uno que vive trabajando en los sectores, cuando vamos a casa misión, cuando vamos a una celebración fuera del templo, nosotros vemos a la feligresía, a ese pueblo y vemos la humildad de ellos. Gente que no van, a lo mejor por la distancia, a lo mejor por él, pero que se le ve, inclusive cuando se expresan, la caridad, el amor y la entrega realmente que tienen esa persona. Y no van a la iglesia todos los días, como muchos, lamentablemente, en nuestra iglesia a veces usted ve que hay personas que viven permanentemente asistiendo a la iglesia, pero no crecen espiritualmente. Y hay, como yo le digo, hay personas, hay una serie de señoras que no saben ni leer, pero tienen una santidad, que yo le digo a sí mismo, yo le digo, hay esa persona que yo veo en esas condiciones, tienen más comunicación, están en más comunión con Dios que yo mismo, y que cualquier sacerdote, o sea, que cualquier persona puede ser santo, no solamente tiene que estar yendo a la iglesia todos los días, ahora, ir a la iglesia todos los días, pero es para ir creciendo realmente en lo que uno va asimilando y lo que le va diciendo la palabra, el evangelio, todos los días, irlo asimilando y hacerlo vida en nuestras vidas. Sí, porque, Diácono, también ver esa frase que decía Monseñor Amable, de que les llevarán la delantera, dicen los publicanos a prostitutas, les llevarán la delantera en el reino de Dios. Y realmente son palabras fuertes, o sea, que si tú estás dentro, es para ir creciendo, avanzando, prosperando en la misma fe, en los mismos sacramentos, usted no puede pasar la vida entera en el sacramento que se lleva del bautizo, pues hay que ir creciendo, ahí está la comunión, ahí está la confirmación, ahí está el matrimonio, ahí está otro sacramento, por eso es importante avanzar y no descuidarse tampoco, ¿por qué? Porque hasta los que vienen de último, entonces se preparan, realmente tienen un corazón convertido, oye, y se van conquistando y consiguiendo el reino de Dios. Y tú que estás ahí toda la vida, has bajado la guardia, te has metido, te has acomodado, entonces hay que evitar toda esa situación, ¿entiendes? Hay que evitarlo, porque si estamos en la iglesia es para ir avanzando y creciendo en amor y en santidad. Y en ese sentido, otra lección que aprendemos hoy es que Jesús invita a todos, al que quiere ir y al que no quiere ir. También es misionero, lleva el evangelio a todos, no anda mirando, ya el Señor se encargará de dar el crecimiento, de dar la respuesta, pero nosotros simplemente anunciamos la palabra, anunciamos el evangelio. En otro sentido también, deberíamos preguntarnos, si soy cristiano, ¿por qué no vivo en santidad? Y si no vivo en santidad, entonces, ¿por qué he abrazado la fe cristiana? Porque la fe cristiana debe llevarme a vivir santamente, es decir, a no decir sí simplemente de la boca para afuera, sino a decirlo de verdad, como nos llama el evangelio. Bueno, porque con ese mensaje ha sido interesante, con ese mensaje tan oportuno, de ese llamado a la santidad, de ese llamado a estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pues vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. En este su espacio, pastores con olor a ovejas. Muchísimas gracias por estar ahí frente a tu dispositivo, frente a tu televisor, en sintonía con pastores, con olor a ovejas. Vamos a pasar este momento a ver lo que es el lema y el valor del mes que nuestro plan de pastoral nacional trae cada mes. Y hablamos en este mes de octubre, ustedes saben que octubre es de la misión. Por eso, la honestidad en la conciencia de las misiones. Es importante el valor de la honestidad en cualquier área. Hemos visto honestidad en política, hemos visto la honestidad en la familia, honestidad en la iglesia. Pero también dentro del mundo de las misiones, en esa conciencia, ahí también va la honestidad. Claro, y en el lema podemos ver cómo es este evangelio que nos llama y nos dice, vayan por todo el mundo y lleven la buena nueva del reino de Dios. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo, ¿verdad, Monseñor? A nivel de la iglesia. Así es. Comentando un poco este valor, la honestidad en la conciencia misionera de la iglesia, tenemos que ver, que decir que no es verdadero discípulo, es que no es misionero. Por tanto, corresponde a mi honestidad como discípulo, el llevar la misión, el anunciar el evangelio, de lo contrario no soy verdadero discípulo. Así es. Esa frase está fuerte, Monseñor, porque a veces hay gente que se queda nada más en el mismo entorno, ahí, ahí, ahí. Oh. Pues estamos llamados a anunciar el evangelio, de muchas maneras, pero sobre todo hay dos específicas, que es a través de la palabra, ¿verdad? Bueno, ya sea en mi casa, en mi familia, los primeros catequistas de sus hijos son su papá y su mamá. Cien diez. Entonces, ahí ya están anunciando el evangelio, pero también cuando dan un buen consejo al vecino, a la vecina, están siendo también evangelizadores. Y estamos llamados también a participar en la misión catequética de la iglesia. Hay gente que tiene ese don, que tiene esa gracia y solamente necesita que se prepare. Pero lo que decía, la honestidad. Yo soy honesto cuando soy consciente de que por ser discípulo soy misionero. Por eso no hay una sola persona que se haya encontrado realmente con Cristo, que se haya encontrado con Él. Y todos, se supone que si hemos hecho un camino de fe, nos hemos encontrado con Él. En la palabra, en la eucaristía, en el sacramento de la penitencia, cuando me siento perdonado, lavado, purificado, en los acontecimientos de la vida, pues ahora yo doy testimonio de eso que he vivido. Correcto. En mi casa, en mi familia. Y de ahí que, podríamos decir, los elementos de un verdadero discípulo son el encuentro con Cristo, el discipulado, que es el seguimiento de Cristo, la vida comunitaria y la misión, que es llevar el evangelio. Entonces, soy honesto con mi identidad de cristiano, con mi identidad de ser iglesia, cuando no solamente asumo una parte, sino que asumo el evangelio completo. Correcto. Y eso es lo más importante, de estar siempre abierto a esa misión, de estar siempre dispuesto, de poder realmente ver que el evangelio, en esa, lo dice un obispo, convocar, formar y enviar. Y enviar. No voy a decir de dónde es, no voy a decir que es del sur, ni que es emérito, pero él decía siempre eso, la importancia de la misión, pero primero había que convocarle, que había que formarlo y después enviar. Todos nosotros estamos enviados realmente. Ya por ser bautizados, ya estamos llamados a dar testimonio y a ser realmente hombres y mujeres de Dios. Sí, así como usted dice, todos nosotros que somos bautizados, estamos llamados a ser misioneros, a colaborar con lo que es la misión de Cristo. Y de hecho, como decía Monseñor, cuando Jesús estaba allá arriba que se transfiguró, que le dijo, que dijeron los discípulos, pero qué bien se está aquí, querían que te haces tranquilo, pero esa no era la misión. Jesús le dijo, no, ya está bueno, era para que ustedes vieran cómo va a ser su vida, qué es lo que le espera a ustedes. Ahora hay que bajar a llevar esa misión. Entonces, vamos a caminar hacia allá. Entonces, nosotros realmente vivimos un momento de formación, preparándonos, llenándonos con esa sabia de nuestro Señor Jesús para luego nosotros comunicar lo que creemos, vivir lo que creemos y llevarlo a los demás. Entonces, esa es la misión de cada cristiano, de cada bautizado. Muchos dicen, no, pero que el sacerdote, nosotros somos sacerdote, todo bautizado también es sacerdote. Y si son personas ya que tienen uso de razón consciente cuando he bautizado, tienen que escuchar bien cuando le dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, le dice, tú eres profeta, sacerdote y rey. O sea, que ahí tiene todos los mandatos que Jesús quiere que nosotros realmente desarrollemos y apliquemos en nuestra comunidad, en nuestro vivir. Y ya hablando de la admisión a llentes, es decir, fuera de la propia localidad, de la propia diócesis, siempre la Iglesia ha recomendado a los obispos, sobre todo la Santa Sede, de que de los pocos que tiene, porque siempre las vocaciones son pocas, los sacerdotes son pocos, los sembradores son pocos, como dice el Evangelio, la mieza es abundante, los operarios son pocos. Pero de esa pobreza hay que saber dar, hay que saber entregar, hay que saber también enviar misioneros a otros lugares que necesitan más. Y de hecho, hay diócesis que tienen sacerdotes prestados de otras diócesis, eso es algo bonito, en la Iglesia local dominicana y en otros países, y hasta en misiones concretas de la Santa Sede. Por ejemplo, aquí tenemos un sacerdote que ahora está estudiando diplomacia, que puede llegar incluso a ser nuncio. La Academia Pontificia. La Academia Pontificia. Para ser nuncio. O sea, también se entrega a la Iglesia Universal, usted se ordena para la Iglesia Universal. Y como misioneros también, como cristianos comprometidos, vivimos esa experiencia también en la Iglesia, sobre todo el Camino Neocatecumenal, hace esa experiencia, enviando muchísimas familias. El Camino Neocatecumenal tiene hoy 300 familias en la China, solamente en la China, llevando el Evangelio de las distintas partes del mundo. Y eso es algo maravilloso. Es decir, que la Iglesia sigue con esta conciencia y una conciencia de honestidad, de mi responsabilidad, de saberme que soy enviado. Soy enviado. Por ser bautizado, soy enviado. Y si la Iglesia, en un acto, podríamos decir, público y oficial, me envía con una misión concreta, pues todavía mejor. Claro que sí, porque de eso vayan por todo el mundo a proclamar el Reino de Dios. Pero no todo el mundo está dispuesto. Hay mucha gente de verdad que ama a Dios, quieren a Dios. Pero ¿cómo se sabe que ama realmente al Señor? El que me ama guarda mis palabras. El que me ama guarda mis mandatos. Por eso es importante esa fidelidad y ese amor a Dios. Sí, eso es importante, Padre Mere. Nosotros aquí estamos viviendo una cristiandad, una religiosidad fenómeno, fenomenal. Uno se pone a pensar en países que no tienen su mayoría religiosa o cristiano, que persiguen a los cristianos. Una persecución a muerte. Entonces, ahí es que realmente uno se da cuenta si uno realmente está de lleno en comunión, en comunidad y en comunión con Jesús. No renegar. Porque nosotros tenemos muchos ejemplos que los celebramos. Todos esos mártires que murieron por la palabra de Dios, no echaron hacia atrás. Cuando les llegó el momento realmente de la verdad, que podían morir. Y murieron. Y murieron. Y muchos inclusive se sintieron gozosos porque iban a morir por la palabra de Dios. Entonces, nosotros como cristianos, donde quiera que vayamos, tenemos que ser coherentes, así como en nuestro país. Si vamos a otro país de misioneros también, y tenemos ese problema, enfrentarlo con valentía. Con valentía. Y yo no he tenido la oportunidad de yo salir a un país de esto, pero si la diócesis, si la iglesia me llama a yo tener que misionar por cualquier país de eso para llevar el evangelio, yo estoy dispuesto. Estoy dispuesto a entregarme a donde quiera que vaya. Como dije al principio, sí, señor, voy a servir. Ese diácono, no debemos esperar a otro, monseñor. Yo creo que está dispuesto ese diácono. Sí, está muy bien. Lléveselo para Santo Domingo Norte. Ah, bueno, ya lo recibiríamos con los brazos abiertos. ¿Verdad que sí? Eso es lo bueno cuando, señores, el que se encuentra con el señor como la, la suegra de Pedro, no le importa ponerse al servicio. Cuando uno se encuentra con el señor, cuando experimenta la espiritualidad, vive la fe, y vive realmente, en la iglesia no le importa, después ser movido, trasladar, donde la iglesia nos necesite. ¿Verdad, monseñor? Así es. Y el lema va en consonancia con el valor de la honestidad. Porque fíjense que el señor nos da un mandato, no es si uno quiere. Sí. Vayan al mundo entero y anuncien el evangelio. Y eso no es solamente a los obispos y sacerdotes, es a todos. Es a ti que me está mirando. Vayan, vayan. Y es también la consigna del papa, una iglesia en salida. El papa quiere una iglesia en salida, no una iglesia acomodada en su casa. No, una iglesia que va saliendo y que va asumiendo su conciencia misionera. Sí, eso es. Eso es sobre todo lo más importante. Una conciencia misionera que quiere la iglesia. Y para eso la iglesia pone precisamente en este mes de octubre, ese mes de las misiones, de la pontificia, obras misionales pontificia. Y es que esas misiones están en el mundo entero. Y son diferentes misiones también pontificias. Por eso el papa la promueve y la iglesia en sentido general. Vamos a una pausa y retornamos con todos ustedes. Y este es su espacio, pastores con olor a ovejas. de nuevo con todos ustedes, en su espacio, pastores con olor a ovejas. Cada año, en este mes de octubre, pues el Santo Padre escribe un mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones. Y con esta ocasión tenemos el 97 mensaje mundial en torno a la Jornada Mundial de las Misiones. Y es precisamente de eso que va a hablar nuestro querido Monseñor Amable. Y que lleva como título, Padre Kennedy, corazones fervientes, pies en camino. Cuando hay un corazón que arde, cuando hay un corazón que se ha encontrado con Jesucristo, espontáneamente los pies se ponen en camino. Y eso lo vemos constantemente. Vamos a poner como ejemplo los fines de semana de Maús. Cómo vienen estos hombres y mujeres enardecidos con un gozo, con una alegría, con una libertad, y vienen a ponerse en servicio de las parroquias, de las comunidades, de los sacerdotes. Lo mismo, digamos, de los cursillistas y de todo el que de una u otra manera se ha encontrado con Jesucristo, que se hacen contradizos y en medio de nuestras tristezas, de nuestros avatares, de nuestras angustias. Ahí en esos encuentros con Él, en Su Palabra, en el testimonio de otros, de muchos también que nos narran sus experiencias de fe, en esos encuentros de oración que se viven en estos retiros y fines de semana, se puede descubrir el encuentro del resucitado que también se hace en contradizos que entre en mi vida, que se pone en camino conmigo para llevarme a una experiencia de ojos abiertos y corazón palpitado. Así es. Así es. Ahí dice en este texto de parte de lo que es el mensaje del Santo Padre Francisco de esa 97 Jornada Mundial de las Misiones, dice, de ese modo comprendemos mejor la afirmación de San Jerónimo. Dice, ignorar las sagradas escrituras es ignorar a Cristo. Si el Señor no nos introduce, es imposible comprender en profundidad la sagrada escritura. Pero lo contrario también es cierto. Sin la sagrada escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de la iglesia en el mundo permanecen indescifrables. Por ello, el conocimiento de la escritura es importante para la vida del cristiano y todavía más para el anuncio de Cristo y de su evangelio. Hay aquí una conexión entre el mes de septiembre, que es el mes de la palabra, y octubre, que es el mes de la misión. Qué bonita esa expresión de San Jerónimo, ignorar a las escrituras es ignorar a Jesucristo. Y el mismo Jesús es quien les explica las escrituras a los discípulos de Maús. Y podríamos decir que es el mismo Jesús que está en el sacerdote, en el obispo, en el diácono, que se ha configurado con él a través de un sacramento por el cual ha sido ordenado, el que también va explicándonos la palabra de Dios. Y por eso, el saber escuchar esta palabra, el saberme, el dejarme lavar, purificar por esa palabra, que es palabra de vida y que enardece el corazón. Sí, así es. Por eso, la persona, el ser humano, que realmente escucha la palabra de Dios y la introduce y la vive, realmente sale a misionar. Sale a misionar en su familia, cuando no es un ordenado, va a su familia, a su alrededor, a su vecino, y le lleva una palabra de aliento, una palabra de conocimiento, una palabra de luz, una palabra de vida. O sea que la misión está a cargo del Señor, el que se abre a él, que se abre a él y lo recibe. Y el encuentro con la palabra es una preparación para el encuentro con Jesús en Eucaristía. La palabra enardece mi corazón, la palabra me lleva a tomar conciencia, la palabra me lleva a pedir perdón, la palabra me prepara para luego entrar en esa comunión, en esa intimidad con Jesús, en la Santísima Eucaristía, y que luego, pues entonces, después de contemplar en la palabra, de recibirle en la Eucaristía, pues ahora también me convierto en anunciador de ese evangelio. Corazón ferviente, pie en camino. Y es precisamente corazón ardiente lo que hay que tener para poder salir de las misiones. Cuando hablamos de misión, no estamos hablando simplemente de un barrio a otro, o de una parroquia a otra, también hay otras misiones. De por sí, nosotros hemos sido bendecidos, monseñor, a lo largo de toda la historia, que algún día tenemos que hablar de estos misioneros que han venido desde la fundación de la ciudad de Santo Domingo, han venido misioneros y han logrado realmente implantar la fe en muchos lugares de América. Eso también hay que agradecerlo. Y esa misión no puede faltar entre nosotros, mundo de fe. Sí, por eso, padre, así como usted dice, este país ha sido realmente bendecido por Dios, porque es de todo el Caribe, de todo América, el primero en todo lo que es la evangelización, primado de América, casi en todos los sentidos. que nosotros tenemos una luz maravillosa que nos trae para que nosotros seamos también faro para los otros países, no solamente para nuestro interno, sino para los otros países que están cerca de nosotros. Y ahí hay que destacar algunas figuras, como es el caso, por ejemplo, de Fray Antón de Montesinos. Esa es una figura relevante. Ese gran predicador, evangelizador, defensor de la dignidad humana. También está Fray Ramón Panet, uno de los más grandes catequistas de ese tiempo, que tuvo la osadía de traducirla, aprenderle a lengua indígena y escribir un catecismo ya en lengua vernácula con el fin de llevar el evangelio a los indígenas y que pudieran también recibir el don de la fe. Así es. Y eso es de verdad junto a Fray Ramón Panet, Monseñor, padre de las casas también, que ha evangelizado grandemente, entre otros grandes santos que han sido grandes misioneros. Alessandro Gennardini también, que fue un gran evangelizador y misionero, que fue también que ese obispo está en la Catedral Primada de América. Cuando aquí lo que había era montaña y cacata, ya estaba ese obispo evangelizando aquí. Vamos a una breve pausa y después retornamos con ustedes ya en la sesión final para poder concluir así este interesante diálogo y este programa de pastores con olor a obedeces. Llegando a este bloque final ya para hablar de las diferentes actividades de nuestra Arquidioces de Santo Domingo de nuestro país, también la agenda de nuestros obispos, los pastores de esta Arquidioces y también de otra Arquidioces. Entonces, con un conjunto, gracias a Dios, tenemos una iglesia dinámica, una iglesia con muchas actividades, una iglesia que está viva. Por eso, ustedes han visto en los últimos tiempos cuántas actividades de verdad que sí. Entonces, es el día 23 de septiembre, estuvimos ahí el pasado 23 de septiembre la Comisión Arquidiocesana de Misión dando seguimiento a la formación de equipos de seguimiento a las comunidades. Ahí vemos cómo la comisión va formando, dice aquí que tenían con 96 representantes de la Vicaría y Distrito Nacional en la Parroquia Santo Cura de Ars. Esa es formación de los equipos de seguimiento a las comunidades. El 24 que hemos tenido, Monseñor. Ahí estuvo Monseñor Osoria, nuestro muy estimado arzobispo, en la Parroquia San Gabriel Arcángel y allí pues confirió el sacramento de la confirmación a un nutrido número de niños, adolescentes, jóvenes, también algunos adultos que van dando un paso más en la fe, creciendo en la fe y tuvieron la gracia de recibir la plenitud del Espíritu Santo que les constituye en soldados de Cristo, en testigos fieles del Evangelio. Oye, qué interesante, pero también el mismo 24 el día con el que hubo. Sí, el 24 pasado de septiembre estuvimos en la solemnidad de Nuestra Señora de las Mercedes, día muy especial, en la parruquia Estela Maris, ubicada en la zona pastoral Villa Duarte, Las Américas, celebró la Santa Misa presidida por nuestro vicario episcopal, su excelencia reverendísimo monseñor doctor Ramón Benito Ángeles Fernández, mi obispo, obispo auxiliar de Santo Domingo junto al padre Ronald Ramírez y el diácono Ronald de la Cruz. Ah, pues ahí están todos los Ronald, qué interesante, pues mira, el día 24, oye, todo 24, el del 24 fue muy activo, claro, todas esas celebraciones fueron en la mañana, pero en la tarde del día 24, domingo, estuvimos el gran concierto de Vida Music Fix, ¿qué consiste ese concierto? donde estuvimos ahí un concierto en la Casa San Pablo con más de 10 ministerios, ahí está Seliné cantándole al Señor una adoración, pero también ahí estuvieron militantes, ahí estuvieron Proyecto 67, ahí estuvieron también Mister Sincero, ahí también estuvo Fuente de Gracia, pero también, pero pueden ir pasando la foto si quieren, entonces, pero también la Fuente de Gracia, y hay un conjunto de actividades que se han, de ministerios que se han hecho, dado cita, estuvimos también la participación, Monseñor, de un ministerio de Colombia que ha venido a Estación Cero y de verdad celebrando el 20 aniversario de Vida FM, ustedes saben que la patrona de Vida FM es la Virgen de las Mercedes, porque ha sido creado en el mes de septiembre, el día 26, fue creado Vida FM, así como Radio ABC tiene como patrona la Inmaculada Concepción, porque fue creada el día 8 de diciembre, o así como Televida tiene como patrona la Virgen de la Alta Gracia, porque estamos hablando del Canal de la Familia y la Virgen de la Alta Gracia es la familia y también voy a seguir hablando Monseñor, Udeca tiene nuestra señora de la Anunciación ahí como patrona, Monseñor, todo eso patronato lo hemos creado. Yo quiero felicitarle a ustedes, reverendo padre, como director de todos estos medios, por todas estas actividades que ha ido realizando, y también a todo el equipo que trabaja, que se esfuerza, que lucha, también a los que participaron en este concierto y a la gente que participó, pues, muchas felicidades. De verdad, gracias Monseñor, de verdad que lo acogemos con mucha humildad para seguir trabajando por el reino. Tengo que decir que la Casa San Pablo se llenó y esperen el próximo año con más fe, con más entusiasmo, el próximo año vamos a tener el concierto, la segunda versión de ese concierto Vida Music Fex, el concierto, el festival musical de vida. Ese es precisamente el próximo año, el domingo 23 de 2024. Ya tenemos hasta la fecha, Monseñor. Bueno. Entonces, entonces, más adelante también el día 26 que tenemos, por ahí estuve yo en la parroquia San Francisco de Asís de los Indios, junto al párroco el padre Milton y también allí tuvimos la oportunidad de confirmar a 20 personas, algunos niños, adolescentes, también adultos y la gente estaba realmente encantada aunque cayó un aguacero pero como podemos ver ahí la gente asistió y de verdad que celebramos con mucho gozo esta celebración de Eucaristía. Oye, qué bien, qué interesante, Monseñor. ¿Y dónde está esa parroquia, por cierto? En Mata de los Indios, Villamella. Ah, Mata de los Indios. Ok. Entonces, aparte de eso, tenemos todavía más actividades, Monseñor. Es que esto es una hoja que está, ¿qué tenemos, diácono? Bueno, tenemos actividades próximas, ya tenemos la ICA por la salud mental. Sí. Ah, un kilómetro. Sí, un kilómetro. Dice, la pastoral de la salud de la arquidiócesis de Santo Domingo invita a participar de la caminata un kilómetro por la salud mental el 8 de octubre. Preparen esa fecha, el 8 de octubre del 2023 en el Parque Iberoamericano. Así que lo esperamos a todos ahí. Busquemos crear conciencia sobre la creciente problemática de los trastornos de la salud mental en la República Dominicana y destacar nuestro compromiso en la atención de pacientes menos favorecidos. Hay que decir, también hay que saludar a Trini, la hermana Trini de la Orden de las Mercedes que está haciendo un trabajo. Ustedes saben que la situación de la salud mental después del COVID ha crecido mucho. Entonces hay que buscar la solución a esa problemática. De manera que vamos a caminar para que se preste más atención a aquellos que tienen alguna situación de salud mental. El día 8 de octubre también, ahí está Monseñor José Amable Durantineo. Sí, más bien en los meses de octubre y noviembre siempre se imparten los retiros a todos los sacerdotes de la nación. Y tenemos retiros en Arabacoa, en el Monte de Oración, en Sefijufa, en María de la Altagracia. Ya cada sacerdote ha ido reservando la fecha porque tienen ya con antelación cada una de las fechas que ustedes también pueden ver ahí en pantalla para que lo tengan pendiente para que oremos por nuestros sacerdotes tanto por los que van a impartir el retiro como por los que lo van a recibir para que sea una efusión del Espíritu, un encuentro con el Señor y de allí vengan como decíamos ahorita con el corazón enardecido y con los pies en camino. O sea que hay espacio para que cada sacerdote se integre a un retiro. Ya hay aquí en en Sefijufa pero también hay en la Casa María de la Altagracia pero también hay en Jarabacoa ¿verdad Monseñor? Y en el Monte de Oración. Y en el Monte de Oración o sea muchos retiros míralo ahí en pantalla para que cada sacerdote tenga espacio un espacio y pueda ir a uno de ellos si no va uno va al otro pero tienen opciones suficientes para que no vaya a decir que no pude así es entonces eso es lo importante por otro lado ya y el día 26 de noviembre 26 de noviembre Monseñor Francisco Soria Costa el Sobispo Metropolitano de Santo Domingo mediante la circular invita a participar difundir apoyar y agendar un paso por mi familia será próximo al domingo 26 de noviembre ese domingo 26 de noviembre el próximo entonces como cada año nosotros caminamos por la familia por la unidad por la integración también nosotros tengo que decir que tenemos una peregrinación a Higüey ojalá que pongan las fotos la peregrinación a Higüey que del año pasado pero vamos a tener una peregrinación acompañando a nuestro alzobispo y cuando en octubre entonces Dios mediante nos vamos para allá el día 7 de octubre sábado la solemne eucaristía en la basílica de la alta gracia será las 11 de la mañana la va a presidir Monseñor Francisco Soria Costa alzobispo metropolitano y vamos a acompañarle diferentes autobuses van a salir de Vida FM de ABC de Televida San Antonio de Padua y entre otras comunidades también invitamos a algunos hermanos Monseñor cuando nos fuimos el año pasado a esa peregrinación cuando ya llegamos ya estaba llena la basílica porque fueron de otras comunidades y fueron a participar también y desde aquí le invitamos este año nuevamente es la peregrinación de los Multimedios Vida vamos para allá a pedir una gracia especial a la madre en el mes de octubre que es el mes de Rosario en el primer sábado que es el sábado de Nuestra Señora de Rosario y así tantas actividades Monseñor que tenemos telemaratón el día 15 el día 15 de octubre telemaratón televida aquí es una tradición ya no hay que anunciarlo mucho pero si estar preparado con los chelitos entonces para poder colaborar y participar recuerden recuerden que es nuestro deber cooperar con la misión de la iglesia nos dice el evangelio que a Jesús les acompañaban varias mujeres y las mencionas incluso la Magdalena la intendente del rey Herodes Susana y otras muchas que ayudaban a Jesús en su evangelización en su peregrinar pues lo mismo también si hoy si Jesús Jesús quiere seguir llegando a los hogares el evangelio quiere que queremos y la iglesia quiere llevar el evangelio pero cada uno de ustedes también tiene que poner su granito de arena para que esta obra siga adelante claro que si por eso telemaratón televida y puede colaborar enviar aquí tu ayuda para que si sigamos creciendo como canal como centro de evangelización que somos y de esta manera hemos llegado al final monseñor una bendición especial para todos aquellos que nos siguen que nos sintonizan para aquellos especialmente aquellos que están medio enfermitos bien pues damos gracias al señor por este momento que nos ha concebido por cada uno de ustedes que se han unido a nosotros pedimos al señor que siga bendiciendo a sus familias sus hijos sus metas sus proyectos también lo que tienen y lo que son que les bendiga el Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén pues muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión chau chau Gracias por ver el video.